Hay que se acerca, hay que se acerca, hay que se acerca, me cago en Dios, me va a pillar, me va a pillar Pues nada chavales, vamos a jugar gameplay de Janitor Blush, un juego con gráficos de Play 1 Con sonidos MIDI como podéis comprobar y un logo muy retro Voy a comenzar una nueva partida y vamos a ver que tal el juguete Porque la verdad es que tiene muy buena punta Vamos a jugar una horita, como mucho, el editor que me ha dado la key me ha dicho que me deja jugarlo durante una hora Para no joderle todo el lanzamiento, entonces vamos a ello, gente, es de miedo, es de terror el juego Con gráficos de Play 1, un poco todo a la antigua La entidad puede detectar la luz de tu linterna, empezamos ya con miedo Y encima me he cargado un montón de vídeos de miedo para joderme la vida Se dice que en el bosque vive un mal tan grande Que tuerce el sendero de un viajero solitario Como un aplastante hoyo negro No se sabrá a donde te ha llevado ese camino Hasta que hayas pasado el punto sin retorno Y empezamos aquí No sé porque lo he jugado un poquito esta mañana Objetivo, encuentro la ayuda Tenemos una linterna que falla más que una escopeta de feria Tenemos un camino para allá que antes lo he tomado y sé que no llega a ningún lado Y sé que tenemos que ir hacia allí A partir de aquí no sé mucho más Dirección creativa Elías Massa Gracias Elía por un juego con gráficos de Play 1 Esto es un poco remember a los juegos antiguos de la época Por aquí se podía bajar Había un coche No se ve ni la marca del coche de los gráficos Y aquí hay una tienda de campaña Una carta Desperté en mi carro La sestellarme con una piedra creo que iba hacia mi casa Por fortuna aún tenía mis provisiones de la semana pasada conmigo No hay forma que hubiera podido regresar a la carretera con mi pierna rota Algo está definitivamente mal aquí Esa maldita luz Quizá puede resistir su llamado una noche más ¿Y cuáles son sus provisiones? ¿Cómo las puedo coger? Porque ahí se ve el coche Pero es que aquí no se ve nada Esto es ir a la oscuridad absoluta Vamos a volver otra vez a la carretera Vamos a ver si por aquí hay algo No lo sé Oh, allá al fondo hay unas luces Parece que se puede ir por aquí Madre mía, es que no se ve nada No se ve nada Pero ahí se ven como unas luces Voy a subir un pelín Un pelín el brillo Porque no se ve un pimiento Y sigue sin verse un pimiento Pero creo que si bajamos por aquí Creo que podemos bajar por aquí Y hacer la intentona Y ir así como Reto Que si hay suerte De llegar a algún lado Ya, no estamos llegando a nada Tío, es que necesito Una... ¡Ojo! Una linterna Vale, 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 vale Tenemos linterna A ver, ¿qué te dice aquí? Usar ítem Vale Mejor Vamos a intentar ir Hacia allá Yo creo que Por aquí hay una pared Que llegará un momento Donde podemos ir a la izquierda ¿No? Digo yo No, esto es todo pared Todo pared Aquí parece que termina ¡Uy, su puta madre! Un susto me ha dado, ¿eh? Puta madre Me ha dado un susto, ¿eh? Hay algo Hay algo Por ahí Que quiere Jodernos la vida Yo no sé Si estoy yendo Hacia algún lado O no, ¿eh? No lo sé Que ha habido algo Que nos ha jodido la vida Pero ahí delante Se ve como algo Programación y diseño ¿Eh? ¿Puedes subir por aquí? Vale, vale, vale Hemos llegado a algún lado Y ha guardado, ¿eh? Ha guardado la partida Hemos llegado a algún sitio ¡Ujo! ¡Ujo! Me voy a meter por aquí Por una tubería De estas del agua Con unos cojones Más raro imposible ¿Sabes? O sea Arte técnico Porque hacía mucho Que no jugaba un juego Así en plan Ya con gráficos Tan antiguos Y tan retro ¡Ojo! Presiona control Parece que vamos bien, ¿eh? Aquí Que hay luces Aquí no se puede hacer nada Presiona control Vale, el control es Para agachar Y pasar por debajo Vale, como he leído antes En... Por ahí parece que ha camino Como he leído antes En la pantalla de carga Algo así Y he visto el trailer Que aparecía Algo rojo Y ponía Es mejor apagar la linterna Cuando pase algo De esto De luces rojas Extrañas En plan Rollo vas a morir Directamente voy a apagar La linterna Porque decía que la luz Como que lo atraía Lo que cojones sea que haya Lo atrae la luz Vale Hemos llegado Al arcade Ah, dejemos Arcade Hemos aquí el arcade Vale Tengo la sensación De que esta rampita Nos va a ayudar A subir Al arcade Y pasamos Por aquí Debajo A ver Before de... No se entiende Un juego muy pixelado ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ojo! Hemos llegado al arcade ¿Esto es una moneda? Vale, vale Tenemos una moneda Para jugar Tenemos una moneda Para jugar Voy a mirar por aquí A ver si hay alguna Monedita más Que me apetece jugar A alguna máquina arcade Si podemos Investiga el sitio De maquinitas Me dice Investiga el sitio De maquinitas Tenemos el Cao Tenemos el Puker Tenemos el Torrijas Bueno, en realidad Es de Storkan Pero me gusta más Mi versión del nombre Coño, mira El de las típicas Pelotitas De... De ser que es de lucha Esto es para meter La moneda ¿No? Tenemos a un Pinball Hay que investigar El sitio O sea que imagino Que en algún lado Habrá algo Que tenemos que encontrar A ver A tope A tope Chavales Basura Uh, una puerta Bloqueado Vale Y esta es la zona De la sala Del personal Que a lo mejor Por aquí podemos Tener más moneditas Tenemos tres moneditas La caja No la podemos Abrir Y robar Pero tenemos La parte de atrás Ojo Unas llaves Unas llaves Contamos más moneditas Por aquí Oh Oh mamá Hemos puesto luces Eh Tenemos luces En el local ¿Y esto puedo abrirlo? No Ya tenemos luces Bloqueado ¿No me sirven las llaves? Nada Eh Aquí me servirán ¿No? Las llaves Digo yo Vale, sí Bien Vale Tenemos tres moneditas Yo creo que seguramente Algunas máquinas Nos dejan Jugarlas Dios Se escucha una música Por aquí Pero aquí no puede ser No está fino Sonido Sonido Del juego Mega Midi O sea Esto es para Gente que le gusta El remember En toda regla A ver Tenemos aquí Otra maquinita Son monas Las ballenitas Vale Tenemos el baño Uy 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 Bloqueado Uy Uy Donut Lis Pondría Hostia Esto es un juego Que se llama Hanitor Y que me piden Tres monedas Eh Tiene pinta De que la cosa Está por aquí Y que nos va a pasar algo Y que nos vamos a comer un susto Y que va a venir El tarro al Hanitor Y nos va a joder la vida Eh Vamos a jugar gente A ver que cojones nos encontramos Joder Vale 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 Ya he metido tres monedas Listo U U Nivel uno Que tengo que hacer Vale Tengo que limpiar Vale Tengo que limpiar Eh Y ahora Nivel uno Tres Tengo que hacer Uh Ha escuchado algo Por mi espalda Eh Nivel uno Ahí va a haber algo Que lo voy a liberar Y me van a Y me van a joder O sea Es que lo estoy viendo venir O sea Se viene un susto Y me voy a cagar encima Con los putos gráficos De la play uno Lo veo venir Madre mía No me gusta esto No me gusta nada Voy a liberar esa mierda Y me va a joder Prende las luces Se ha apagado la luz Eh ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía Me cago en mi puta vida No prendo Oh 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 Tu madre La verga Madre Uh Que bien está hecha La ambientación del juego Eh La música Que bien usada Tío Dios santo Me he metido Dentro de un váter Con las luces apagadas Estoy un puto genio Eh Oye Pero aquí hay un Hostia La máquina Desaparecido Eh La máquina Desaparecido Eh La máquina De lo que liberaba Desaparecido Eh Puta madre ¿Has visto eso? ¿Has visto esa luz roja? Investiga la luz Puta madre No va la luz No va la luz Aquí hay una nota Ya casi termino Mi primera semana Aquí en Gemo Solía venir aquí Todo el tiempo En mi niñez De modo que es Un muy surreal sentimiento Todos han sido Muy agradables Excepto Ryan He dejado de atender La cafetería En vez de eso Pasa todo su tiempo En el salón principal Lo demás Lo han visto Susurrar Y a veces Como han visto La luz O Nos cubrirán A todos en sábana No sé cuál es su problema Ahí donde pone Hall Sí Es verdad Vamos a andar Por aquí Y aquí bien hecho Están los efectos De sonido La Coca-Cola Que sigue escuchando La música De los cojones Tío Se escuchan Como sonidos De algo Respirando Algo se viene Sí Un pixel Rata Yo no pongo Las luces Encuentro Una salida Uah Tío Está ahí El janitor Otra vez No escucháis La respiración Voy a coger Talas maneras Posibles Yo quiero jugar A otra cosa No al puto Hanitor Aquí Aquí se escucha La respiración Hostia ¿No veis ¿No veis El rojo Tío? ¿No veis El rojo Un poco ahí Mira 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 Puta madre Porque aquí No me va a dejar salir Bloqueado A ver La llave la ha perdido Pues nada Tengo que jugar Nivel oficina La llave Por alguna razón Ya no la tengo No sé ¿Qué es esto? Vale Tengo una llave ¡Oh! Puta madre Su puta madre Su puta madre Tú Me cago en mi vida Chaval Este juego Da miedo Que te cagas Su puta madre Ha abierto el pavo No Me tiene bloqueado todavía Pues nada Volveremos a jugar No No tengo monedas No tengo monedas ¿Eh? Puta madre Sigue ¿Esto lo tendré que llevar A donde está La especie De Gameboy Esta O Ey Me ha dado una llave Vamos a seguir jugando Me ha dado una llave Y por aquí no puedo continuar Me acaba de tangar Tres monedas El juego Y no puedo hacer nada más A no ser que se haya abierto Algo por aquí Nada Tengo que salir De evolución Hijo de puta De evolución Vale Eh Tenemos esto Que nos lo ha dado El juego Manager's office Por aquí estaba el bicho Uh Su puta madre Me cago en la verga Buah Chaval Vale Tenemos otra escotilla Que posiblemente Sea por donde Eh Una escotilla Llena de sangre Completamente confiable Esto puede ser Un posible camino Potencial Eh Todo está lleno De sangre Yendo a esa escotilla Donde tengo la sensación Que vamos a tener que ir De una forma muy agradable Ahí Rebozarnos la ropa Por esa sangre Pero bueno Vamos a dar un breve paseo A ver si hay suerte Y encontramos alguna monedita Y un camino Que no signifique Rozar todas nuestras Prendas De la sangre De otro ¿Vale? Vale Vale Pues como era de esperar Hay que coger la escotilla Y Y rozar toda Nuestra ropa De sangre ¿Vale? Menos mal que es un videojuego Pero Pero bueno Antes de pasar por la sangre Hay un Muy simpático Osito ¿Sabes? Hay un osito Muy simpático En la entrada De este Este camino Tan agradable No limpian Por lo que veo La Uy Mi madre Mamia ¿Dónde coño Lleva este Conducto? Hostia Que llegamos a otra Puta máquina De Janitor Blitz Llegamos a otra Partida de Janitor Ahí está La puta máquina Del infierno Madre mía Es el pasillo Posiblemente Más largo De la historia De este juego Vale Hemos llegado A una zona nueva Encuentra una forma De avanzar Me acabo de Vamos a encontrar Alguna moneda Vemos que hay Cosas negras Flotando Una moneda Vamos a necesitar Tres Para jugar Dos Una moneda Solo tengo Dos monedas Para jugar Vamos a ver Si me deja salir Fuera Obviamente no Entonces O alguna moneda Me ha dejado Dead gas Inserta una moneda Si la voy a usar Me dice que F Me habré dejado Una moneda No es que No se puede saltar No se puede saltar Aquí 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 No 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 Ya No se pueden abrir Las cajas Que si Que si Que no se pueden abrir Las cajas Nivel almacén Yo no se Por que hago esto Pero bueno Por si acaso Hay que hacerlo Por arriba Me lleva Al mismo punto O Que hay una especie Como de Cóctel Molotov Es probable Que se haya abierto Ahora La puerta Esta De la izquierda ¿No? Pues no Eh, 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 eh Aquí hay Aquí hay otra mierda Que tenemos que limpiar Se habrá abierto ya Oh, mamá Vamos a coger El posible Cóctel Molotov He agarrado Eh, tío Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Tengo un cóctel Molotov Tengo un cóctel Molotov Uh, está ahí El hijo puta, tío Yo me agacho Tú Yo me agacho Y me oculto Su puta madre Me ha hecho perder La partida El hijo de puta Pero he visto Aquí una moneda Cerca tres monedas Cabrón Me has hecho perder Mi partida Vale Tengo Pensaba que era un cóctel Molotov Pero no Es una llave ¿Cómo? Me has tangado Me acaba de tangar El juego Tres monedas Por toda su cara ¿O qué? Vale Me han aparecido Monedas Monedas nuevas Parece Por ahí Tiene que haber Una moneda Extra Sí, sí Tengo que seguir jugando Lo que pasa es que la máquina Me vuelve a decir Insertas Tres monedas Entonces por ahí En alguna esquina Tiene que haber Otra moneda Las cajas No se pueden abrir Tienes que seguir jugando Aunque venga Vale Y obviamente El juego Te tiene que dejar Continuar Porque esta escotilla Está cerrada Entonces Saltar No se puede ¿Eh? Ya, tío Ahí detrás Hay una puta moneda Tío O sea Me cago en su puta madre El juego, tío Vale Había que agarrar Esto No sé si Este hay que Canjearlo También en la especie Como de Gameboy Esta que había Vale Me ha dado un destornillador Lo cojo Y sigo jugando A ver si puedo Hacer algo más A mí me da que no Nada Yo creo que el juego Ya no te va a dejar Hacer nada más Está todo Chapaísimo Ya Nada, nada No se puede hacer nada más Pero el destornillador Lo imagino No Aquí no se puede usar El destornillador Como no sea el destornillador Para las escotillas Vale Hemos abierto La Madre mía Que esto ha cambiado Y me ha llevado Un sitio Que hay GES De todos los Colores Me recuerda Al símbolo Un poco De los Subfija Bloqueado Vamos a probar Aquí la llave Bloqueado Una nota Creo que Empiezo a entender Lo que ha sucedido Aquí A duras penas He logrado Obedir A la antiraz No soy el primero Que ha encontrado A este lugar Ni seré el último No creo que la antiraz Sea quien realmente Está detrás De todo esto Esto es un fragmento De lo que está Emanando Del juego Hanitor Hacia este mundo Me cago en Dios Voy a soñar Con el puto Hanitor De los cojones Este juego Porque está así Un poco en plan Jaja de risas Con gráficos De play 1 Es nuevo O sea Todavía no lo han lanzado Este juego Con gráficos Hiper realistas Te cagas Te cagas Vivo Como un hijo De puta Que encuentra Una guía Hacia el techo Te cagas Como un cabrón Hostia Ahí hay muchas monedas Y con estos gráficos Nada No puedo abrir No puedo abrir También da mal rollo Con estos gráficos A mi estos gráficos Me molan Un poco De la vieja escuela Vale Ahí hay una luz Vamos a esta luz A ver si esta maravillosa luz Nos depara Algo Agradable Vale Tenemos el icono Del osito Yo creo que el osito Es como una señal En plan Me vente para acá Que Y tenemos Hostia Suena Suena la puta Música asquerosa Tío Suena todavía La puta Música asquerosa Esta es la puta Máquina del infierno Tío Tenemos que ver Por donde podemos ir Vale A ver si podemos Abrir esta Porque Bueno Voy a explorar Un poco primero Pero necesitamos Monedas Necesitamos monedas Tío Estamos más pobres Que Y otra Ojo A ver Estos gráficos Tienes que tener Ya unos añitos Para apreciarlos Y disfrutarlos Obviamente A mi estos gráficos No me importa Jugar a estos Me cago Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Que me sigue algo Tío Ay mi madre Para la derecha Para la derecha Ves por el camino seguro Ves por el camino seguro Corre, corre Hostia Hostia Me cago en Dios Me cago en Dios Uy Que tengo que abrir esto Corre, 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 corre Corre Hijo de puta Tío 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 Me ha seguido Un rollo chungo Mira las monedas Una moneda Ahora hay que buscar Las moneditas Porque estará por aquí cerca La puta máquina Para jugar Sí, sí Es como una lava Tío Otra monedita Nos falta la tercera Esta es la puta máquina Mira, aquí tengo la tercera moneda Vale Nivel tech ¿Qué es? No me ha gustado nada ese sonido No me ha gustado nada ese sonido Te lo digo Vale Según Marty Si el bicho aparece Tengo que seguir jugando Con dos cojones Eh ¿Qué está pasando tío? ¿Creéis que hemos quitado algo? Es probable que hayamos quitado algo Y lo que se ha escuchado Son cosas que hemos quitado Porque Porque no se puede hacer más Tenemos aquí la lava esta Y ahora parece Que podemos continuar El camino por aquí Cosa que no podíamos Hacer antes Hostia Por aquí se ve también La mierda esta La luz roja A ver Pero a ver Vamos por el techo Techo completamente seguro Hostia Otra maquinita tío Uff Por aquí podemos continuar La partida Esto va a tirar Alguna pared La chucha Y no podemos hacer más Vamos tirando paredes Vamos Lo que al menos Parecen paredes Porque esto No lo puedo abrir Esta es la misma Máquina ¿No? No Esta es otra Es un poco Laberinto Esto ¿No? Hostia tío Se ha visto una sombra Detrás mía Os juro que ha salido Una sombra Detrás mía Se ha visto En un momento Ahí del En la pared De fondo Mientras juegas Se ha visto Una puta Sombra Aquí Se ha visto La sombra Por aquí Pasando algo Vale Hemos jodido Una pared Lo que pasa Es que Estoy más perdido Que una mierda ¿Vale? Pero creo Que vamos bien Aquí tenemos Otra máquina A ver Parece que ya Tenemos que llegar Para allá Puta madre No porque siempre te dan Algo ¿No? Como que siempre Te dan algo La máquina sigue ahí La máquina Es como que Te vas encontrando Máquinas Diferentes Juegas A cada una De ellas Y las máquinas Te abren Accesos Pero Llega un momento Que Estoy más perdido Que la hostia Aquí sale El osito Me meto por aquí Por aquí Todavía no me he metido Porque va tan lento El muñeco O sea Va de Madre mía Un puto osito Tío He cogido un osito No puedo abrir esta ¿No? No Pero bueno He cogido un osito No sé para qué Es el osito Pero lo he cogido Vale Acabamos de coger Un osito Sin ningún tipo De sentido Esta es la lefa La La lefa Joder Tío Quería decir La lava Tío Ya no sé Bien lo que pienso Tío Estoy mal De la cabeza Tío Esto es la lefa Y lo digo Tan natural Sí Tengo problemas Psicológicos Severos Vale Tiene que haber Por ahí Una máquina Para jugar Tío Esta no es Porque aquí Ya hemos liberado Todo Tío Esa no es Aún no has terminado Con ella La partida Sí, pero Marti La partida Va enganchando Una En este nivel La partida Va enganchando Una máquina Tras otra ¿Vale? Entonces Aunque tú sigas Mira Aunque tú sigas Es todo lo mismo ¿Ves? Te lleva al mismo punto ¿Ves? No continúa A ningún lado ¿Entiendes? Entonces ahora No tengo que Encuentro a lo mejor Otra máquina Que no tengo que Meter monedas Pero Pero por aquí No continúa Lo que pasa Es que la máquina Me va abriendo Accesos Y no encuentro El nuevo acceso Donde está Coño Se ha abierto aquí Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto el tejado Ala Ya estamos Otra vez En la mierda ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije Hemos vuelto Estamos en Gemmos Burgers Gente ¿Está guapo El juego? ¿O Yo me estoy flipando? Está guapo ¿No? La ambientación Es muy buena ¿No? Vale Tenemos ahí Un pasillo Que me da mal rollo Vamos a ver Si abre esta puerta Vamos a ver Si va la llave No Se escucha Otra maquinita De mierda Tío Tenemos el hall Principal Que no abre Creo que aquí hay una moneda Tenemos ya tres monedas Para jugar a algo Vamos a seguir Cogiendo monedas A ver si encontramos Monedas Por las mesas Más monedas Si nos dan monedas Es por algo Vamos Porque vamos a tener Que echar ahora Varias partidas Está la Lefa esa Como he dicho antes Esto no nos deja abrirlo Y por ahí Hay un Rasco chungo Que yo creo que va a ser Por ahí la verdad Esta no abre Vamos a intentar Si se recuerda A mi me recuerda También mucho Al Freddy Tío Ojo Está abierto Sigamos cogiendo monedas Sigamos cogiendo monedas Un baño Es el baño Es el baño de antes ¿No? Es el baño de antes ¿Y si enciendo la luz? Bueno Coño Mira 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 Está ahí la cosa Vete Vete Hijo de puta Bueno gente Vamos a dejar el gameplay aquí Nos vamos a quedar Con un buen sabor de boca Para jugarlo Cuando el editor Ya saque el juego Y me deje jugarlo Espero que os haya gustado Este juego He sacado un sonido Completamente absurdo De fondo Suscribíos a mi canal De Youtube Este vídeo va a Youtube Suscribíos a mi canal Gente Muy guapo el juego Me ha encantado Lo seguiremos jugando